Hola Fede, ¿cómo está yendo la semana de cara a un partido importante, marcado en rojo en el calendario, ante un rival directo, venís de ganar al Valladolid, las sensaciones son buenas, pero el partido y el escenario va a ser complicado? Sí, creo que lo estamos preparando bien, como siempre, y será un partido muy difícil, ya lo sabemos, y estará en un ambiente muy caliente creo, y tendremos que ser muy sólidos y con mucha humildad. Ya te han hablado los compañeros del ambiente que os vais a encontrar allí, un estadio prácticamente lleno, una afición que aprieta, similar la de aquí. Sí, sí, me han dicho, me han dicho, y claro, ya me imagino cómo será, y como estoy diciendo, también tienen ellos que quieren ganar, porque están cerca, están cerca de nosotros, pero nosotros tenemos que ser más fuertes de esto. Fede, el otro día en BW tuviste trabajo, no sé si sentiste que hiciste tu partido más completo desde que estás en Gijón. No sé, esto no sé, no es que yo pienso esto, yo pienso hacer el mío en el campo, y es claro que al final los pequeños de Estallen hacen la diferencia, y saca un balón, se va dentro y cambia todo. Pero aparte de esa jugada tuviste un bonito duelo con Mata, con el pichichi de la categoría, saltaron chispas y al final los disteis un abrazo, así como tiene que ser el deporte, ¿no? Así es el deporte, es verdad, y se pelea fuerte, y los dos, y al final nos damos la mano, abrazamos y ya está. ¿Qué te dijo él? Y nada, suerte, los dos. Vas a tener un toro importante, que es Barral, si juega, con pasado esportinguista y un tío muy peleón, muy luchador. ¿Te han comentado algo de si juega que tengas cuidado, que es un poco pillo? Sí, ahora lo vamos a ver seguro, como lo estamos haciendo, y me lo acuerdo un poco de la ida, y vale, es que estoy preparado. Fede, dirías que ahora mismo el ascenso directo parece cosa de tres equipos, que se podría enganchar el Cádiz, por ejemplo, si os gana, pero parece claro que estáis entre tres peleándoos ahora mismo dos puestos, ¿no? Es que, como dije el otro día, es mejor pensar ahora en este partido y no pensar en nada. Venimos de una buena dinámica y estamos arriba, y tenemos la suerte de que podemos mirar solo nosotros. Y al final esto es que puede ser bueno para concentrarnos mejor en lo que tenemos que hacer. Y por eso creo que es mejor no pensar nada y quedarnos humildes, porque no hemos hecho nada. Y estamos aquí, pero es que queda mucho. Pero si, por ejemplo, el Sporting gana el domingo que viene en Cádiz, en el Carranza, ¿le quedarían tres partidos en casa, Albacete, Barça B y Granada, si ganase en Cádiz? ¿Tú personalmente crees que le daría para conseguir el ascenso directo? No me fijo a pensar esto. Digo la verdad, es que ahora no es el momento para hacer cálculo. Es mejor pensar a este partido y después al otro. Cuando viniste a Gijón, supongo que te informarías de cómo era la ciudad, el equipo. Viendo lo que apoya a la gente aquí en casa, en el Molinón, cómo se apoya, por ejemplo, en Valladolid, había tanta gente. ¿Has llegado a imaginar, aunque sea eso, imaginado el ascenso, lo que sería un ascenso aquí en Gijón? Lo de la gente así, no sé. Me habían dicho, pero claro, que hay que vivirlo. El último partido también ha sido magnífico. La gente nos embujó y seguro que nos ayudó allí, porque ha sido un partido duro. Fede, yo te quería preguntar por Michael Santos. Ayer veíamos que en sus redes sociales decía que no iba a estar para el partido en Cádiz. ¿Cómo le veis? ¿Le veis con ganas? ¿Le notáis que tiene muchas ganas de volver al once? ¿Le veis preocupado? Es que... pero tiene siempre ganas. Es claro que cuando uno tiene una decisión, tiene que volver bien, porque si no, no es mejor para el equipo. Entonces hay que estar bien y después volverá seguro a hacer goles y no nos ayudarnos. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!